Este domingo en Simplemente Doris. Esto es el mundo de la locura, lo que vamos a hablar. El sufrimiento que puede suceder en la depresión en la ciudad, llega un momentito que uno no lo puede manejar. Salud mental es lo que se busca con estos profesionales. La locura es distorsión de la realidad. Siempre he tenido mi 16 de loco. Es de los que mide así con los ojos, no necesita el metro. Exactamente, no necesito mucho.